Bienvenido a los vigilantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. México logra pocas medallas olímpicas y cada vez menos inversión en deporte clásico. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Una frase que muchos pensamos o decimos en estos días al ver la actuación de los atletas mexicanos en las olimpiadas de Tokio, en las que, a cuatro días de que concluya, solo se han obtenido tres medallas de bronce. Determinar así, sería el peor desempeño de México en Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996. El problema que aqueja a los deportistas en el país no es la falta de corazón, de ganas o de espíritu. La gran dificultad que enfrentan es la carencia de apoyos. Tan solo en los últimos 10 años, el presupuesto aprobado para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, disminuyó 51% en cifras nominales. Si consideramos los datos reales, es decir descontando el efecto de la inflación, la caída es de 66%. Y no es que cada vez haya menos dinero en las arcas públicas, más bien hay otras prioridades, pues en el mismo periodo, el total del presupuesto de egresos de la Federación aumentó 88% en términos nominales, mientras que en reales creció 29%. En el documento de la exposición de motivos del presupuesto, el gobierno señala que como una parte importante del impulso al deporte de excelencia, se promoverá elevar el nivel competitivo de los atletas de alto rendimiento desde su iniciación y desarrollo a través de los centros de alto rendimiento. Para ello, y para apoyar a los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, se asigna el presupuesto de 2,676,5 millones de pesos para la CONADE, que equivale a 0,056% del total del presupuesto. En 2011, se le asignó bastante más, 0,21% del total. Los recortes no solo los vas a ver en deportes, sino en muchísimos otros sectores, como salud y educación, digamos que la sábana no alcanza para todos. Hay algunos gastos que están comprometidos y que te dejan muy poco espacio para asignar recursos a otra cosa. Y es el problema que tenemos ahorita con el tener o no tener y una reforma fiscal, si necesitamos más ingresos, pero también necesitamos redistribuirlos para otros sectores, comenta Alejandra Macías, directora de investigación del SIEP. Entre los principales compromisos que tiene el gobierno se encuentran el pago de la deuda, las pensiones, las transferencias a Pemex, ACCE y a los estados y municipios. Macías detalla que el espacio fiscal ha caído, de 2016 a la fecha, de 6,4% a 2,2%. Ahí puedes ver que los recursos que se podrían asignar a otras cosas importantes son cada vez menos, señala. El monto destinado a la Conadre en 2021 equivale a 19% de las utilidades de Pemex, una de las principales fuentes de ingresos del gobierno, en el segundo trimestre del año a 0,8% de sus ingresos en ese periodo. Y si se compara con el presupuesto asignado en 2016, cuando fueron las Olimpiadas de Río, la baja es de 5,28% en términos nominales. A partir de ese año, el programa del deporte de alto rendimiento dejó de existir por separado y se fusionó en el programa de cultura física y deporte. ¿El resultado? El presupuesto no cuenta con un objetivo específico de apoyar a los atletas de alto rendimiento. El problema de esto es que no hay metas claras ni transparencia en el ejercicio de los recursos. De acuerdo con el documento del presupuesto, el 74,5% está destinado al rubro de subsidios y transferencias que pensarían que son becas o algo por el estilo para los deportistas, o para incentivar el deporte en general, pero no queda tan claro si no existen estos programas con objetivos más delineados, dice la especialista del CIEP. ¿Más dinero igual a más medallas? Hasta ahora, todo indica que un mayor presupuesto trae mejores resultados. En los últimos 16 años, el 2012, los Juegos Olímpicos de Londres, fue el mejor año en términos de monto del presupuesto para la CONADE, cuando se le asignó 6, 147, 4 millones de pesos. Durante esas competencias, los atletas mexicanos obtuvieron 8 medallas, su mejor desempeño en la historia. No se trata solo de ganar medallas. Organismos internacionales han promovido la inversión en el deporte como una vía para el desarrollo. El deporte puede desempeñar un papel importante para impulsar la integración social y el desarrollo económico en diferentes contextos políticos, geográficos y culturales. También puede incentivar la acumulación de capital, facilitar el funcionamiento de los mercados y fortalecer a las instituciones a través de su efecto sobre el capital social, la confianza, la cultura y la delincuencia, señala el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en su publicación Deporte para el Desarrollo. De acuerdo con el organismo, un ejemplo de ello es que un alto capital social reduce los niveles de delincuencia y mejora la salud de la población, que a su vez disminuye la necesidad de gasto público en temas de seguridad y los costos de salud, lo que libera recursos que se pueden usar para otros fines. La baja inversión en deporte no es un tema único de México, sino de Latinoamérica. De acuerdo con el BID, el gasto en deportes asciende en promedio al 0,1% del Producto Interno Bruto, BID, de cada país, un tercio del gasto en deportes en Europa. Entre los cinco países que más medallas han ganado en la historia de los Juegos Olímpicos, se encuentran tres naciones europeas. Rusia, Reino Unido y Alemania ya lo dijo el clavadista Romel Pacheco en una entrevista con Expansión hace cinco años. Para que México logre más éxito en los Juegos Olímpicos, faltan más entrenadores, más escuelas, más estudio, más metodología aplicada hacia el deporte, mejores sueldos a los entrenadores, que haya más centros para hacer deporte, copiar modelos de ciertos países. El deporte es una inversión, es una inversión muy grande, pero no se debe ver como un gasto. El deporte de alto rendimiento ayuda al deporte en general. La gente lo ve, y eso la motiva a hacer deporte. Gracias por vernos no olvides comentar y compartir.